bienvenidos a seres de luz la transformación tu cambio en cuerpo y en alma mensaje de los ángeles para ti señales divinas del cielo escúchalas con tu corazón la tierra ha estado pasando por grandes procesos durante el año el pulso del universo te invita a abrirte al amor siente la gran presencia de tu padre dios siente una gran conexión con el universo con la fuente divina de la creación recibiendo todos los aprendizajes de alto nivel multidimensional como toda esta expansión de luz puede penetrar en ti removiendo todo lo que ya no necesitas ayudándote a elegir un nuevo camino se abre un gran portal de luz es tiempo de poner acción a tu vida enfrentar con valentía sin limitación sintiendo la libertad de alcanzar tu felicidad las decisiones que tomes hoy abrirán el camino de elegir un mejor mañana creando tu mejor futuro el presente es el que tienes que disfrutar el vivir el aquí y el ahora para abrir puertas nuevas presta atención a los mensajes del universo a los mensajes de tus ángeles ellos te acompañan siempre son todas esas fuerzas invisibles que se hacen presentes cuanto más los necesitas cierra ciclos los finales y los principios van tomados de la mano cuando sueltas y dejas ir se abren nuevas posibilidades esos campos vacíos se llenan de esperanza de algo mejor que llega a tu vida deja que llegue la abundancia plena pero esa abundancia que está llena de felicidad de paz de tranquilidad amor y bondad recibiendo a la abundancia son esas hermosas oportunidades que llegarán cargadas de fe de confianza en ti mismo de amor y humildad todo esto está al alcance de los que decidan abrir su corazón por lo que tienes que aprovechar toda esta energía de este mes mantén tu vibración elevada alta en todo momento empoderándote con mensajes decretos afirmaciones mantras escúchalas diariamente siente y goza plenamente de todo lo que estás escuchando esto te ayudará a nivel subconsciente a realizar cambios importantes atrayendo nuevas vibraciones empoderándote con la madre tierra conecta con la naturaleza medita para mantenerte calmado conectado con la divinidad con tu ser superior tú eres una parte importante de la creación eres una parte importante infinita de Dios sabes que tus ángeles siempre están a tu lado todos los arcángeles estamos presentes en todo momento acompañándote en tu camino abriendo nuevos horizontes nuevas puertas sigue ese camino cambia tu destino es el momento de poder crear cosas nuevas empodérate eres fuerte y valiente la fuerza es en ti abre tu corazón llénate de la luz divina de Dios conecta con tu esencia con esa naturaleza divina que hay dentro de ti deja que fluya toda esta fuerza este poder empoderando tu vida tu espíritu conecta con la divinidad yo te doy las gracias por permitirme entregar estos mensajes llenos de luz y amor infinitas gracias por suscribirte y compartir con todo mi amor te amo con todo mi amor Gracias por ver el video